Súplicas piadosas a San José Piadosas súplicas a San José para anular particulares ritos de magia negra, anular las misas negras hechas contra nosotros y acortar la salida del demonio de las personas que están tentadas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra petición personal. San José, ruega a Jesús, que venga a mi alma y la santifique. San José, ruega a Jesús, que venga a mi corazón y lo inflame de caridad. San José, ruega a Jesús, que venga a mi inteligencia y la ilumine. San José, ruega a Jesús, que venga a mi voluntad y la fortalezca. San José, ruega a Jesús, que venga a mis pensamientos y los purifique. San José, ruega a Jesús, que llegue a mis afectos y los regule. San José, ruega a Jesús, que venga a mis deseos y los dirija. San José, ruega a Jesús, que venga a mis operaciones y las bendiga. San José, obtén para mí de Jesús, su santo amor. San José, obtén para mí de Jesús, la imitación de sus virtudes. San José, obtén para mí de Jesús, la verdadera humildad del Espíritu. San José, obtén para mí de Jesús, la mansedumbre del corazón. San José, obtén para mí de Jesús, la paz del alma. San José, obtén para mí de Jesús, el deseo de perfección. San José, obtén para mí de Jesús, dulzura de carácter. San José, obtén para mí de Jesús, un corazón puro y amoroso. San José, obtén para mí de Jesús, el amor del sufrimiento. San José, obtén para mí de Jesús, la sabiduría de las verdades eternas. San José, obtén para mí de Jesús, perseverancia en hacer el bien. San José, obtén para mí de Jesús, la fortaleza para soportar las cruces. San José, obtén para mí de Jesús, el desapego de los bienes de la tierra. San José, obtén para mí de Jesús, a caminar por la senda estrecha del cielo. San José, obtén para mí de Jesús, a estar libre de todas las ocasiones de pecado. San José, obtén para mí de Jesús, la perseverancia final. San José, haz que mi corazón no se detenga nunca de amarte y mi lengua para alabarte. San José, por el amor que tienes a Jesús, ayúdame a amarlo. San José, dígnate a recibirme como a tu fiel devoto. San José, me entrego a ti, acéptame y ayúdame. San José, no me abandones, en la hora de mi muerte. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, protector nuestro y de la Sagrada Familia, ruega por nosotros y por nuestras familias, y por los agonizantes de este día. Amado San José, desde el abismo de mi pequeñez, dolor y ansiedad, te contemplo con emoción y alegría en el cielo, pero también como Padre de los huérfanos en la tierra, consolador de los tristes, amparo de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios, de tu Jesús y de María, tu santa esposa. Por eso, pobre y necesitado, a ti dirijo hoy y siempre mis lágrimas y penas, mis ruegos y clamores del alma, mis arrepentimientos y mis esperanzas, y hoy especialmente traigo ante tu altar y tu imagen una pena para que consueles, un mal para que remedies, una desgracia para que impidas, una necesidad para que socorras, una gracia para que obtengas para mí y para mis seres queridos. Y para conmoverte, te lo pediré y demandaré durante 30 días continuos, en reverencia a los 30 años que viviste en la tierra con Jesús y María, y te lo pediré urgente y confiadamente, invocando las distintas etapas y dolores de tu vida. Me sobran los motivos para confiar en que no demorarás en oír mi petición y remediar mi necesidad. Siendo tan cierta mi fe en tu bondad y poder, confío en que me obtendrás lo que necesito y más aún de lo que te pido y deseo. Te pido por la bondad divina que obligó al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre naturaleza humana, como Dios de Dios, Dios hombre, Dios del hombre, Dios con el hombre. Te lo pido por tu obediencia al Espíritu, al no abandonar a María y tomarla como esposa tuya, y tomando a su Hijo como propio, siendo Padre adoptivo de Jesús y protector de ambos. Dios te lo ruego por tu dolor mientras buscabas un establo y un pesebre para la cuna de Dios nacido entre los hombres. Por tu dolor al verlo nacer entre animales sin poder conseguir un lugar mejor y más digno. Te lo pido por la apertura de tu corazón al dejarte conmover por la alabanza de los pastores y por la adoración de los reyes de Oriente. Por tu incertidumbre al pensar ¿qué sería de este niño tan especial y a la vez tan similar al resto de los niños? Te lo demando por tu sobresalto al oír del ángel la muerte decretada contra tu Hijo Dios, por tu obediencia y la huida a Egipto, por los miedos y peligros del camino, por la pobreza del destierro y por las ansiedades al volver de Egipto a Nazaret. Te lo pido por tu aflicción dolorosa de tres días al perder a Jesús y por tu consuelo al encontrarle en el templo, por tu felicidad de los 30 años que viviste en Nazaret con Jesús y María sujetos a tu autoridad y providencia. Te lo ruego y espero por el heroico sacrificio y aceptación de la misión de tu Hijo en la cruz para la muerte por nuestros pecados y nuestra redención. Te lo pido por el desprendimiento con el que todos los días contemplabas las manos de Jesús, taladradas un día en la cruz por agudos clavos, aquella cabeza que se reclinaba tiernamente sobre tu pecho, coronada de espinas. Aquel cuerpo divino que estrechabas contra tu corazón, ensangrentado y extendido sobre los brazos de la cruz. Aquel último momento en que le veías expirar y morir por mí, por mi alma, por mis pecados. Te lo pido por tu dulce tránsito de esta vida en los brazos de Jesús y María y tu entrada en el cielo de los justos en el cielo, donde tienes tu trono de poder. Te lo suplico por tu gozo y alegría cuando contemplabas la resurrección de Jesús, su subida y entrada en los cielos y su trono de Rey. Te lo pido por tu dicha cuando viste a María hacer su vida a los cielos por ángeles y coronada por el Eterno y entronizada junto a ti como Madre, Señora y Reina de los ángeles y hombres. Te lo pido, ruego y espero confiadamente por tus trabajos, penalidades y sacrificios en la tierra y por tus triunfos y gloria. Feliz bienaventuranza en el cielo con tu Hijo Jesús y tu esposa Santa María. Oh, mi buen San José, siento en mí una fuerza misteriosa que me alienta y obliga a pedirte y suplicarte y esperarme obtengas de Dios la grande y extraordinaria gracia que voy a poner ante tu altar e imagen y ante tu trono de bondad y poder en el cielo. La espero, querido San José. San José, patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare y el de Jesús y María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descansé en paz el alma mía. San José, protector nuestro y de la Sagrada Familia, ruega por nosotros y por nuestras familias y por los agonizantes de este día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es? ¿ Steuer? Gracias.